Confirmado, llegan a Ucrania 8.000 misiles de todo tipo, los Stinger, los Harpoon y los Haveling estadounidenses. Ucrania ya ha confirmado la llegada de esta nueva remesa de ayuda militar estadounidense. Han transferido más de 1.400 sistemas antiaéreo Stingers y 6.500 sistemas Haveling, así lo ha anunciado una diputada ucraniana en el día de hoy. El Haveling es un misil antitaque y portátil desarrollado en Estados Unidos con un alcance hasta de 5 kilómetros y con esto han podido defenderse muy bien. Estos misiles son usados para derribar aviones tanques, pero aún en una distancia muy corta. Claro que le funciona a los ucranianos que han derribado varios aviones y tanques, pero aún se requieren de sistemas con mayor alcance. El FIM-92 Stinger es un misil tierra-aire guiado por infrarrojo diseñado en los Estados Unidos y es el responsable de 270 naves derribadas confirmadas. Esta tiene un alcance un poco más largo, de 10 kilómetros. Mientras que Alemania suministró armas a Ucrania, el Ministerio de Asuntos Económicos aprobó la entrega de 2.700 misiles antiaéreos del estilo Estrella. Este es un misil antiaéreo soviético que tendría un alcance efectivo de apenas un kilómetro, pero en la lista incluye algo que perturba mucho a Putin y las tropas rusas. Incluyen sistemas ARPUN. ¿Por qué? Porque el sistema ARPUN es un sistema de misil antebuque que ha sido efectivo ya en Ucrania y que ha logrado destruir varios buques rusos. Estos tienen un alcance de 200 a 300 kilómetros y se cree que en la lista de misiles habría llegado el ARPUN Block II, un misil actualizado que podría llegar a 400 kilómetros de distancia. Si Ucrania se posiciona bien, podría enviar incluso misiles a Moscú. En este mapa podemos ver cómo en realidad sería el alcance. Tendrían que colocarse muy bien cerca de la frontera y tendrían que ser misiles que lleguen a más de 400 kilómetros. Recordemos que esto es más que nada para una contraofensiva, para amenazar a Putin con lo mismo que él está haciendo. Y si eso sucede, por supuesto que Putin va a estar en una posición difícil, ya sea de negociar o de que inicie una guerra en donde Ucrania tendría que atacar a Rusia en su propio territorio. O simplemente esto podría animar a otros países a tener que derrocar a Putin. Y esa es una realidad que Putin aún no ha contemplado al 100%, porque creían al inicio que nadie sería capaz y nadie tampoco pensó que Putin iba a ser capaz de tener que durar una prolongada guerra por más de 100 días. Nadie tampoco pensó que Ucrania iba a aguantar tanto. Así lo ha dicho Estados Unidos, estamos ayudando al pueblo ucraniano a destruir la dictadura de Putin. Lo han dicho también de otros países que se necesita más que lo mínimo, porque Putin incluso sería hasta más peligroso que UCI. Y si Estados Unidos gastó tantos recursos para eso, no hay que hacer mucho menos para ayudar a Ucrania. Por eso es que ahora se ha confirmado. Rusia continúa, aunque no quieran aceptarlo, perdiendo tropas y armamento de una manera brutal. Y Ucrania está por liberar otras ciudades. Esta semana vamos a ver cambios muy drásticos y una ofensiva que se espera que a mediados de la semana comencemos a ver de parte de Ucrania contra Rusia. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!